Bueno Marcelo, sí, los éxitos de la Aurora, por suerte. Por suerte, sí, la verdad que es una alegría inmensa que le queremos dedicar al compositor, a Helio, que bueno, que está saliendo de una operación y por suerte con éxito. Y bueno, seguramente nos esté mirando por televisión y bueno, estará muy contento. Este es un caballo que les dio algún dolor de cabeza por todo lo que corría y no rendía, pero también le dio mucha alegría, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Un caballo que nos ha dado muchas alegrías, más que de las otras. Este, un caballo que compramos en un segundo remate, que había sido devuelto. Y bueno, le tuvimos fe a la crianza de Adolfo Alfredo y bueno, sobre todo a Helio. Bueno, se lo quiero dedicar también al peón, a Wilson, que también tuvo un percance médico hace pocos días. Bueno, está acá, con todo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.